Yo siempre le digo a mis pacientes que hay tres cosas claves para mejorar la salud de la piel. Número uno, una buena fuente de vitamina D. Comer vitamina D en alimentos como pescados, huevos, setas, champiñones. Número dos, adquiere la vitamina D del sol. Recuerden ustedes que en la piel tenemos diferentes grasas que nos permiten que nosotros tengamos o sinteticemos vitamina D y que en consecuencia la vitamina D es clave, fundamental para una buena salud de la piel. Y número dos, evita todo lo que tenga azúcar. Una vida con azúcar es una vida con una piel oxidada, con una piel poco sana, con una piel que no cicatriza, con una piel llena de estrías, con una piel llena de demás cosas. Y voy a decir, aquí no lo quiero hablar desde el punto de vista cultural. Y dicen mujeres que son doctoras, a mí me encantan cómo se me ven mis estrías. Bueno, perfecto. Pero hay algunas que no hay claramente, eso son lesiones de la piel porque posiblemente tendremos una piel débil. Y la tercera cosa que es clave, ojo, la actividad física. Esto hace que se barran diferentes productos que son radicales libres que van a oxidar no solamente la parte interna de tu cuerpo, sino la parte externa de la piel y va a hacer que el recambio de las células no sea la adecuada.